La idea del Club Palestra nos surgió. El Club Palestra ya estaba formado cuando estábamos nosotros aquí siendo Bentomi. Y ellos eran un club, aparte del Club Palestra, el cual estaba ya formado por unos profesores del IES Pino Montano, Julio Verne e Ispali. Y ellos ya estaban formalizados, ya estaban formados y vinieron y dijeron, bueno, como teníamos los dos un fin común, dijeron, ¿por qué no nos unimos? Y de aquí en adelante seríamos Palestra. Y bueno, como teníamos la misma trayectoria, que veíamos las mismas cosas y los mismos fines en cuanto educativos para los niños, pues así lo hicimos. Y así nació Palestra, era Palestra Bentomi y siguió siendo Palestra. Pues Palestra fue fundado por Juan Carlos Fernández Chuan, que era profesor de Educación Física de Pino Montano, me acuerdo, un profesor también de Educación Física de Julio Verne, y Aurora Cosano, que era también profesora de aquí del IES Pino. Y fueron ellos los que lo organizaron, viendo en aquel entonces cómo estaba este barrio estructurado, porque había mucha delincuencia, había mucho absentismo escolar, había problemática también de droga, y bueno, las miras eran cómo enfocar y educar a los niños a través del deporte y sus ratos libres cogerlo para el deporte y para una educación, no para estar por la calle. Ahora mismo ocupo el cargo de presidenta. Y bueno, al cargo llegué por fuerza, porque o era presidenta o el club se disolvía. Y bueno, son muchos niños los que he criado aquí, son mis hijas las que han estado aquí, y dije, no, ante esto tomo yo las riendas y los niños siguen para adelante. Y así ha sido. En el voleibol llevo desde los nueve años. Empecé con atletismo, que no me gustó, luego con varios deportes que me lesionaron o me hicieron daño, y dije, se acabó, uno que tenga re por medio, que me lesione yo sola. Y así surgió el voleibol. Y puedo llevar desde los nueve años, y tengo, fíjate, hasta ahí tanto, pues en el voleibol. Bueno, como he dicho, empecé eso en el atletismo, balonmano, baloncesto, luego cogí un deporte que era el voleibol, y empecé jugando en un colegio. En Utrera, en mi pueblo, Álvarez Quintero. De ahí comenzamos a jugar federado, de federado, pues, a nacional, y luego ya seguimos aquí jugando y entrenando niños a la vez, y hasta hoy. Porque no me dieran más porrazos. Porque recuerdo que en balonmano me placaron, me dieron un codazo, me partieron la nariz, le pego un puñetazo y me fui. Y dije, se acabó, otro deporte. Entrenando desde el... ¿87? Sí. La mayor, sí. ¿86, 87? Lo que más valoro, primero, la humildad. Segundo, la honestidad. Y tercero, el compañerismo. Joder. Tengo muchos. Muchos. Pero lo más bueno es verlos crecer y que vuelvan aquí y que vuelvan algunos que no han querido estudiar y cuando lo vuelven a jugar lo han hecho un hombre de periodismo, otro de psicólogo, otro... Eso para mí es lo mejor. Pero recuerdo, tengo muchos. Y uno en particular es cuando un grupito de niños de aquí de San Diego, donde yo vivía antes, que era Fran y todo, teníamos niños de la Casa Cuna y hubo uno que se llamaba... Creo que era Guillermo o... No me acuerdo. Que se fue a ir de la Casa Cuna porque ya se lo llevaban a otro sitio y sus compañeros le regalaron una ropa de herbete. Si tuviera la cara de ese niño, eso me acordaré yo mientras vivás los que se han ido y no pueden volver. Lo que antes te he dicho. Humildad, compañerismo y disciplina. Que hoy falta. Oscuro. Primero, pues, con que sea como esta, los objetivos son, pues, inscribir el máximo de niños porque tenemos un montón. Y bueno, que ganen o que no ya es cuestión de suerte. Ya lo demás, por lo menos que hagan un grupo humano bueno, ya está. Esos son mis objetivos. Hombre, si no, no estaría aquí. Lo tengo claro. En el voleibol, sí. Siempre se tienen sueños por cumplir. ¿Cuál? Que alguna niña mía llegara a ser de la élite. Ojalá. Y de ustedes. Y de los niños. y de la juventud que viene que aprendo cada día más porque yo no estoy por decir yo tengo el saber en mi mano. Se aprenden muchas cosas siempre. En el deporte, en voleibol, en el deporte. lo continúen. No dejen la labor ahí en mí. Eso sí sería para mí una decepción tremenda. Que habría fracasado como persona y como educadora si la juventud que sois vosotras no siguiera en esos pasos. Porque en vuestras manos está. Yo me canso. Yo ya estoy cansada. Y necesito que ustedes cojan ahí las riendas. Pero todos. Las riendas de entrenar, las riendas de jugar, las riendas de seguir adelante. Que yo voy a seguir. Que yo voy a seguir siendo pesada en diputación. Siendo pesada en todo sitio para que os den. Pero necesito que alguien haga sí y coja las riendas de todos. El lema de palestra. Yo más bien el lema de palestra no. Es mi lema siempre. Y se lo he querido enfocar a todas. Y es que si luchas puedes perder. Pero si no luchas estás perdido. Y eso es para la vida mismo. Te va a enseñar en la vida misma.